Hola, ahí para los amigos, para los amigos que hicieron el grandísimo honor, que hicieron el grandísimo favor de invitarnos a esta fiesta, gracias, la familia García por allá que está festejando a la Inmaculada Virgen de Tuquila, gracias por invitarnos a la Inmaculada Chuchota y las demás comunidades y promesinas allegadas a este hermoso y bello lugar. Vamos a ponernos a ganar de los temas, compadito. Podría venir y continuamos a ganar de los temas. Ok, claro que sí, compadre. A ver, para todas las rositas, si les llaman a algún tema, ponernos con una dana, muy pastelito, o con el telemoma, ponernos con una dana, para todos ustedes, con mucha corazón, se les ponemos un placer. Claro que sí, nos vamos a ganar de con la música que ha hecho en Sonia, algo de Toby Ramírez, eso es un orden y cuando bailamos, se llama, se llama La Lorena. La Lorena es capaz de bailarnos, dice. La Lorena es capaz de bailarnos, dice. La Lorena es capaz de bailarnos, dice. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!